Funcionarios y residentes de la Sira Infantas que habrían sido intimidados por encapuchados a la entrada del barrio 25 de agosto revelaron por medio de fotografías la manera en la que eran amenazados a la hora de entrar a esta zona. Hoy la gerente de operaciones hace mención a estos hechos violentos que se vienen presentando con el personal ingreso. Ecopetrol rechaza las vías de hechos que se vienen presentando desde hace cinco días en las operaciones de los campos de la Sira Infantas ubicados en el corregimiento del centro en el municipio de Barranca Bermeja. Estas vías de hecho han impedido el retorno a la normalidad de las operaciones y con ello igualmente han retrasado la reactivación tanto de la economía como de las oportunidades de empleo de la región. Ecopetrol rechaza estas acciones que no solo violan el derecho fundamental al trabajo de las personas sino que ponen en riesgo la seguridad, orden y tranquilidad de la comunidad del corregimiento del centro y la convivencia en Barranca Bermeja. Ecopetrol hace un llamado nuevamente a los manifestantes para que reactivemos las instancias de diálogo que han contado con la participación de la Procuraduría así como de la Administración Municipal. En estos momentos el diálogo es la salida que nos puede beneficiar a todos. Por esa razón la empresa invita a la comunidad a fortalecer las medidas preventivas y sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19 como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos continuo.